Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más El día de hoy vamos a finalizar con la ruta de cofres Esta es la última ruta que hay aquí en la zona temporal de la 3.8 Ahí están los marcadores por si gustan copiarlos Poco hay que agregar acerca de los marcadores Salvo que ya saben que estos son gotitas Esto es porque está debajo de una estructura o dentro de una casa Y pues bueno, los trébalos ya saben que son cofres desperdigados sin más Entonces, pues bueno, sin nada más que agregar Vamos a iniciar con este rollo Nos vamos a teletransportar a este TP Y desde aquí vamos a iniciar el recorrido De aquí tenemos que venir por aquí atrasito Vamos a entrar al tronco este Perfecto Y aquí lo que tenemos que hacer es subir por la telita esta Por acá Subimos por acá a la derecha Y el cofre está en esta estructura que está aquí enfrente Ahí como pueden ver Ajá Ahí está el cofrecito Perfecto Tenemos el marcador Este Correcto Y continuamos por aquí atras Recuerden que ya para este punto debemos de haber terminado Las misiones principales de esta zona Más aparte las secundarias que le subí para que tengan todo esto desbloqueado Entonces eso Este cofre es un poquito pajero Tenemos que hablar con esta gotita Y esta gotita va a ir cambiando De forma Es como un teléfono descompuesto Hagan de cuenta Entonces Creo que a partir de este se descompone el teléfono Y lo tenemos que reparar, ¿no? Ajá Ese está mal Ajá Y este lo hace exactamente igual que este soplanucas Pero bueno Lo que tenemos que hacer Es hablar con este soplanucas Porque este bata es el que estuvo mal Entonces Ajá Y volvemos a hablar con este bata Y ya ahí debería de estar resuelto nuestro pozo, ¿no? Entonces eso Misiones secundarias necesarias se las subí al canal Para que puedan acceder a todos los lugares donde yo voy a entrar O bueno, donde ya entré Porque creo que aquel tronco igual no puedes acceder Si no has hecho la misión secundaria que le subí Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Para que no se me vayan a perder en algo Ahí está ya Ahí nos desbloquean el cobrecillo Muy bien Quitamos el marcador Vamos a continuar por aquí Arribita Lo que tenemos que hacer es voltear hacia arriba Aquí hay una liana Y hay otra Nuestro destino está aquí a la derecha Tenemos que interactuar con esta cajita que hay aquí Esta cajita es otra gotita Y acaba de hacer Van a hacer cositas Cositas se vienen cositas Tenemos que seguir a la caja de en medio Entonces es la de la derecha Izquierda En medio Y derecho Ok Y ahí ya estaría Una vez que terminan de hacer su bailecito Ahí tenemos el cofre Perfecto Quitamos el marcador Vamos a continuar por aquí Arribita Vamos por aquí Este cofre probablemente ya lo agarraron Si hicieron la misión secundaria Pero igual Como Ya saben que yo no agarro nada hasta el recorrido de cofres Pues bueno se los muestro Que también cuenta para el recorrido de cofres Bueno para el contador final Más bien Entonces eso Este es el cofrecito lujoso 20 protegemos Nada mal Y pues vamos a ver aquí Tenemos que volver a subir Regresar por donde Por donde vinimos Ajá Y una vez salimos aquí Atrás tenemos la puerta Perfecto Salimos por acá De aquí a la derecha Vamos a planear por acá Tengan cuidado de no caerse Porque vamos a una plataforma Que está aquí en merengues Perfecto Activamos el reto de tiempo Continuamos por acá Ok Está bastante simple El reto de tiempo este Solamente es abrir el cofre En el tiempo designado Y ya estaría ¿no? Salamos por acá Acá Y nos vamos por acá Aisú Acá Por acuya Y ahí como pueden ver Ahí está nuestro cofrecillo Perfecto Perfecto Ok Ahí se desbloquea Y simplemente lo agarramos Muy bien Tenemos el marcador Que es Este Y nos vamos a teletransportar De vuelta a este punto Vamos para allá Muy bien Una vez aquí Vamos a voltear hacia atrás Y aquí tenemos un cofrecito ¿no? Lo que tenemos que hacer Es juntar a los tres slimes Ahí hay uno Los otros dos Yo ya los Ya los recolecté Como pueden ver Creo que falta aquel No sé Está bugeado Pero bueno Aquí abajito Van a ver una flor dulce En una maceta Ese es un slime Una gotita De las que se van para allá ¿Ok? Y aquí abajito Tenemos otra gotita Este men Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Es romperlo Y ahí se va Para arriba Bueno Tienen que Apagar las antorchas También Entonces Ya una vez hecho esto El soplanucas Va para Para arribita Acompañamos y tal Creo que ahorita Se teletransporta Si no mal estoy Correcto Y ahí estaría Brother Terminan de hacer Su bailecito Ven como se me había bugueado Este aparecía Como recolectado No sé por qué Pero bueno Correcto Quitamos el marcador Y continuamos Por aquí abajito Nos vamos a tirar Aquí enfrente Aquí como pueden ver Hay un cofre Lo que tenemos que hacer Es leer esto Ajá Muy bien Ah Tenemos que funar A los A los gilichuls Estos Ah Nos van a dar Un librito Tenemos que poner El librito aquí Y ya simplemente Tomarle la La foto Ok Y ahí se desbloquea El cobrecillo Muy bien Correcto Continuamos Por aquí Enfrente Quitamos el marcador Y aquí hay un Flati Flati Le pegamos Es una gotita Aquí hay otro Flati Flati La vamos a pegar También Y esa otra gotita Ahí hay otro Flati Flati La pegamos Y esa otra gotita Y ya una vez Que se juntan Los cuatro Nos desbloquean El cobrecito Perfecto Quitamos el marcador Y continuamos Por aquí enfrente Este es un reto De tiempo De pelea Entonces Los veo Después del combate Amigo Correcto Después del combate Simplemente abrimos El cobrecillo Ok Quitamos el marcador Continuamos Por aquí atrás Este es otro Cofre de gotitas Tenemos que leer El cartel Ajá Perfecto Acá hay una Una gotita Acá Muy bien Y aquí atrás Tenemos a otra Encerrada Entonces bueno Tenemos que darles Pasos chicles A estos mens ¿No? Ok Le pegamos ahí Correcto Liberamos este men Y se va a ir Para allá Muy bien Panzas amigo Please Ahí está Y ahora Simplemente Lo tenemos Que tomar foto Estos dos men Juntitas Eso Muy bien Y ahí se desbloquea El cobrecito Perfecto Quitamos el marcador Y continuamos Por aquí Enfrente Aquí lo que tenemos Que hacer es Pegarle a este cosa Pegamos ahí Va a salir otro Pero se tienen que esperar A que se detenga Si no No lo van a poder Activar Ok Una vez se detenga Le pegamos Ahí está Perfecto Aquí tenemos El cobrecillo Muy bien Quitamos el marcador Y nos vamos A teletransportar Ahí este punto Vamos por allá Perfecto Una vez aquí Tenemos que continuar Por aquí Enfrente Vamos a hacer Un reto de tiempo Que hay por acá Creo que quité mal Un marcador Porque el reto De tiempo Está aquí Ajá Aquí está Ok Perfecto Continuamos Por acá Muy bien Correcto Por acá Por acá Sin Muy bien Subimos Bajamos Perfecto Ajá Ahí tenemos El cobrecillo Muy bien Marcador Marcador No lo quito Porque no existía Ya no existía Pero este entonces Ahora aquí lo que vamos a hacer Es entrar a esta cuevecilla Pueden utilizar el monoriel O pueden ir volando Yo voy a ir volando Para ahorrar tiempo ¿No? Es bastante tardado Utilizar el monoriel Este cofre Probablemente ya lo recolectaron Es parte de la misión secundaria Necesaria Que Lo subí Hace un poco Simplemente Tienen que Funar a todos Los Pentáculos Del Kraken Ahí se desbloquea El cobrecillo Muy bien Llegamos el marcador Ahora sí Continuamos Por aquí Enfrente Ahí wey Ok Por acá Por acá Por acá Por acá Esto es básicamente Lo mismo que hicimos Durante la misión Tenemos que Funar a todos Los Perfecto Te quedaría Nuestro cobrecillo Vamos a agarrarlo Damos el marcador Continuamos Por aquí Enfrente Aquí en esta mini islita Hay un cofre Común Como pueden ver Agarramos Y nos fuimos Vámonos Ay wey No salió la vez Del Kazuhan Ok No pasa nada Por acá Vamos por acá Por acá Aquí hacia enfrente Aquí nos tenemos Que subir Al monoriel Yo voy a cortar Esta parte Porque la verdad Es que Es Bastante tardado El tramo Este del monoriel Entonces los veo Hasta el final Simplemente Tienen que llegar Al final De donde Termina La vía Esta Entonces Los veo Después del camino Perfecto Una vez aquí Tenemos que venir Por aquí atrás Este es un cofre De combate Simplemente Tienen que funar Los que están En este lado Y los que están De aquel lado Para que se desbloquea El cofrecillo Tengan eso en cuenta Ok Entonces eso Tenemos el marcador Y este siguiente cofre Es parte de La misión secundaria También Que le subía Al canal Es necesaria Para Obtener Estos Estos Cofrecitos Creo que también Te desbloquea El tema De la vía Esta Entonces Es importante ¿O qué? Vamos a continuar Por aquí Enfrente Por acá Por este Caminito Y aquí vamos A ver un cofrecillo Un cofrecillo En medio De un montón De moras Y pues nada ¿No? Simplemente Lo tenemos Que agarrar Y ya está Ajá Aquí está el cofrecillo Muy bien No creo Quitamos el marcador Continuamos Por aquí Arribita Este siguiente Cofre es de combate Tienen que afunar A unos Hongos Y no recuerdo Qué más era Pero pues eso Una vez Los matan a todos Pues se desbloquea El cofrecillo ¿No? Correcto Continuamos Por aquí Enfrente Aquí hay un reto De tiempo Este reto De tiempo Lo tenemos Que hacer Evidentemente Pues eso Este sería Nuestro último Cofrecito Del recorrido Y de toda La zona ¿No? Ya con esto Tendríamos al 100% Toda la La zonita Por acá Todavía falta El tema De los cupones Que están Esperdigados Por Por el mapa Pero pues bueno Eso ya se los Subiré De todas Maneras Pues ya saben Que con el Artilugio Este ya Pueden saber En dónde Está Cada cosa ¿No? Incluso al final Del recorrido Pueden Reclamar El último Artilugio Y ese último Artilugio Les va a decir En dónde Se pudieron Dejar algo ¿Ok? Para que lo Tengan en cuenta Y ahí quedaría Amigos Ahí está Al 100% La zona Ya toda La zona Temporal Está Limpiecita Espero que Les haya servido La guía Y pues nada Amigos Muchas gracias Por todo el apoyo Que les están Dando las guías Muchas gracias Por ver hasta el final Recuerda dejar Tu buen like Si te hizo de ayuda Este videito Suscríbanse Que se viene Fontaine Y en Fontaine También les voy a traer Guía de cofres Y como desbloquear Todas las zonas Para que puedan acceder A todos los cofrecitos Que se viene Una mecánica de buceo Que yo supongo Que va a necesitar Una misión previa Entonces Esperen todo eso Activa la campanita Para que te avise Cada cuánto subo videito También te recomiendo Que te unas A nuestro servidor De Discord Hoy estamos construyendo Una comunidad Bastante amplia De Genshin Impact Entonces si te interesa Te estaré dejando El enlace aquí En la descripción Del videito Y pues nada amigos Si te manuelen Ya lo saben Y sin nada más Que agregar Nos vemos en el próximo video Bye